Aún siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí, libre soy. En tiempos adversos, donde el mundo carece de esperanza, decidimos disfrutar de nuestro talento y de nuestra arte. De disfrutar de lo que hacemos, de adorar juntos con nuestras habilidades a Dios. Es tiempo de estar juntos y celebrar juntos. Ven y disfruta con nosotros, Olimpíadas Virtuales con Pasión, Región 3. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Allí estaremos conectados contigo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.